Quiero reportar una denuncia que me acaba de hacer llegar nuestro hermano, el presidente de Cante B, Manuel Fernández, sobre un ataque que ha recibido la red de fibra óptica del país. Tenemos dos cortes de fibra óptica en el Zulia, uno en la vía hacia San Rafael del Moján y otro cerca de Cabima, muy cercanos en la que sucedieron señal de posible sabotaje. Aísla algunos servicios en Maracaibo, ambos cortes tienen impacto parcial en el servicio de Internet en el occidente del país y total en la mensajería de texto de Móvilnet. Ya los equipos técnicos están en el sitio trabajando, alertas y activos.